. Internaron de urgencia a Alberto Cortés. . El cantautor argentino de 79 años fue ingresado en un hospital de Madrid. Está en una unidad de cuidados intensivos. Debió suspender conciertos en Latinoamérica. . La preocupación por la salud de Alberto Cortés. . El cantautor argentino, de 79 años, fue ingresado de urgencia el miércoles en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, a las afueras de Madrid, muy cercano a su residencia. . El diario El País de España publicó que el artista, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, debió cancelar varios conciertos en Latinoamérica, según han informado los productores de los espectáculos. . . . . . . . . El gerente de la empresa Big Show Pro, Néstor Caro, dijo en un comunicado que recibió la lamentable noticia en torno a la situación del artista en la tarde del miércoles, por lo cual el concierto se cancelaba. . 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 por el pronto restablecimiento de su salud, se expresa en el comunicado. El domingo, Alberto Cortez tenía previsto otro concierto en Puerto Rico junto al músico local Alberto Carrion, pero también ha sido cancelado, informaron los productores. ¿Qué es la música latinoamericana? En un hospital de Madrid. Está en una unidad de cuidados intensivos. Debió suspender conciertos en Latinoamérica. Preocupación por la salud de Alberto Cortez. ¿Qué es la música latinoamericana? El cantautor argentino, de 79 años, fue ingresado de urgencia el miércoles en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, a las afueras de Madrid, muy cercano a su residencia. El diario El País de España publicó que el artista, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, debió cancelar varios conciertos en Latinoamérica, según han informado los productores de los espectáculos. ¿Qué es la música latinoamericanos? Cortez tenía previsto participar el viernes en un concierto en el Teatro Nacional de Santo Domingón República Dominicana. El gerente de la empresa Big Show Pro, Néstor Caro, dijo en un comunicado que recibió la lamentable noticia en torno a la situación del artista en la tarde del miércoles, por lo cual el concierto se cancelaba. ¿Qué es la música latinoamericanos? Exhortamos al pueblo dominicano, que por tanto tiempo ha seguido la carrera del Quijote de la canción Alberto Cortez, a elevar sus oraciones por el pronto restablecimiento de su salud, se expresa en el comunicado. El domingo, Alberto Cortez tenía previsto otro concierto en Puerto Rico junto al músico local Alberto Carrion, pero también ha sido cancelado, informaron los productores. Cortez es autor y cantante de grandes éxitos de la música latinoamericana como en un rincón del alma, callejero, mi arbolillo, a partir de mañana, te llegará una rosa, castillos en el aire, cuando un amigo se va o el abuelo, entre otros. El cantautor argentino de 79 años fue ingresado en un hospital de Madrid. Está en una unidad de cuidados intensivos. Debió suspender conciertos en Latinoamérica. Preocupación por la salud de Alberto Cortez. El cantautor argentino, de 79 años, fue ingresado de urgencia el miércoles en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, a las afueras de Madrid, muy cercano a su residencia. El diario El País de España publicó que el artista, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, debió cancelar varios conciertos en Latinoamérica, según han informado los productores de los espectáculos. Cortez tenía previsto participar el viernes en un concierto en el Teatro Nacional de Santo Domingón República Dominicana. El gerente de la empresa Big Show Pro, Néstor Caro, dijo en un comunicado que recibió la lamentable noticia en torno a la situación del artista en la tarde del miércoles, por lo cual el concierto se cancelaba. . Exhortamos al pueblo dominicano, que por tanto tiempo ha seguido la carrera del Quijote de la canción Alberto Cortez, a elevar sus oraciones por el pronto restablecimiento de su salud, se expresa en el comunicado. . El domingo, Alberto Cortez tenía previsto otro concierto en Puerto Rico junto al músico local Alberto Carrion, pero también ha sido cancelado, informaron los productores. . Cortez es autor y cantante de grandes éxitos de la música latinoamericana como en un rincón del alma, callejero, mi arbolillo, a partir de mañana, te llegará una rosa, castillos en el aire, cuando un amigo se va o el abuelo, entre otros. . . . . .